Hola amigos, hoy presentamos con el perro blanco, la Dora, el conejo blanco, la reina naranjada, el cerdito rosa y el conejo rosa. Y lamentablemente el conejo rosa no lo encontré, así que luego nos haremos, que después de nuestro programa. Hola, hoy veremos los compañeros de naranja. Y yo le dije, no lo sé, pero me da horribles de acero. Eso se ve muy falso. Ya me lo sé todo eso. ¿Te vas a dormir? Sí, es que ya me cansé un poco. Entiendo. ¿No estás seguro, naranja? Sí, ¿no estás seguro que podemos hacer eso? Calendaria y por favor, perro azul, tienen que calmarse bien, soy la reina naranjada y ya a veces... ¿Quiénes son ellos? Ah, mis amigos. Tómate al diablo. ¿Qué les decía? ¿Qué? Ella me obligó, significa que ya no somos sus amigos. ¿A qué te refieres? ¿De qué estás hablando? ¿Me están...? ¿Se murió alguien de mi familia? ¡No! El perro azul es mi papá. Y calentaré mi mamá. Jamoncito, pelea. ¡Ay, ay, 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 ay! Oigan 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 Escúchenme, hay un plan Para hacer esto A ver, reúnanse todos ¿Y el conejo rosa? No, olvídalo, olvídalo, no importa Blanco, diría yo Esperamos una llena, tenemos que ser amigos Bueno, yo deciría que hoy siempre y siempre nadaremos juntos Yo digo que lo en sí Amigos, ¿qué hacen aquí? Solo venimos a decirte que tú nos odias Y significa que ya no somos tus amigos ¿A qué se refiere? Ustedes no son Ustedes son mis amigos Ella es mi mamá y mi papá Sí, los somos, soy calendaria Ella perra azul Y tú Y tú Y tú Y tú Son mis hermanas Y significa que lo lamento Está bien Ok, vamos a esperar el capítulo 5 Adiós No te esperas la parte 5 de la reina naranjada La adora El conejo rosa Y el perro blanco Y también la coneja roja Digo, blanco, sí Volveremos a la parte 5 Chau No te esperas la parte 5 de la reina naranja